En busca de mil corales quisiera bajar al mar En busca de mil corales y tu cabeza adornada Con diamantes orientales y una corona imperial Salen bien porque Dios quiere las cartas que yo te escribo Salen bien porque Dios quiere Te las escribo llorando Porque sé que no me quiere Y que de mil te andas burlando